Recuerdo un dicho muy popular, pero como todos los dichos populares tienen algo de verdad y algo de mentira. Bueno, es una metáfora sobre las posibilidades que hay de que algo suceda o no haya sucedido nunca. Cuando dicen, por ejemplo, bueno, pues esto es tal tema, esto es más seguro que la muerte y el pago de impuestos. Pues no, señor, se ha equivocado. Porque la muerte no es segura. La Biblia dice que habrá millones de personas que no morirán más. Ahora, hablando del tiempo del fin, por ejemplo, la Biblia dice que Enoch no murió, fue transferido para que no viera la muerte. Por ejemplo, el profeta Elías no murió. Dice que fue llevado, que vino una nave voladora, voladora, una nave de fuego, se montó en ella y se lo llevó. Etcétera, etcétera. Jesucristo, después de haber muerto, Dios lo resucitó y está entre nosotros. Dice que volvería con miriadas de ángeles para acabar con el sistema satánico. Hay muchas cosas que la gente ignora, ¿no? La gente se le han enseñado, diabólicamente, que no hay nada, que hay nada. La casualidad del ciego, el bim-bam, cosas que vienen de la evolución, que millones de años, esas historias para no dormir, no tienen ninguna prueba palpable que se pueda medir. Cualquier cosa hay que medirla, hay que probarla. Cuando no se prueba y llevan ya siglos y no hay prueba, es decir, de la evolución no hay ni el más mínimo rasgo de que haya algo evolucionado o que se esté evolucionando. Tienen que haber pruebas, tienen que haber, pues, eslabones. Mire, de la nada empezó a estar una célula, se hizo una célula, luego se hizo un animalito, un pez, y tienen que haber eslabones, que ha llegado hasta la jirafa, hasta el hombre, hasta el colibre, hasta la avestud, hasta el cocodrilo, hasta el hombre, hasta el mono, hasta el... Así hasta la eternidad. Pero ¿dónde están las pruebas? No hay. Lo que sí hay es evidencia clara de que han aparecido y aparecerán, pues, esqueletos de elefantes, de gigantes, de hombres, de cebras, de colibre, lo que usted quiera. Pero ¿evolucionar? Nada. Un tema, aparte de la... digo que la teoría de la evolución es una teoría satánica, niega el sacrificio de Jesucristo. O sea, cuando alguien dice, y lo dice este Papa también, no, no, si no hay nada, Dios no tiene varitas mágicas, dice, que vaya a hacer cosas, no, hay la evolución, la evolución, sí, niega, la teoría de la evolución, y los que lo creen, niegan que Jesucristo haya dado su vida para rescatar la raza humana, ¿de qué? De la muerte, de la vejez, de la enfermedad, y podamos vivir para siempre, no en otra dimensión, en otra galaxia, en otro más allá karma, el cielo, no. Aquí en la Tierra, porque aquí en la Tierra fuimos creados para cuidar de los animales, las suaves, los peces. No fuimos creados de aquí para dar un saltito al más allá, no, no, no hay saltitos. Aquí, los animales están para estar aquí, los peces para estar aquí, las aves para estar aquí, y los humanos para estar aquí, y cuidar de todo lo que Dios ha creado. Bueno, vamos a tocar un tema interesante, muy, muy palpable, ¿no? La gente, vamos a ver un ejemplo. La gente, ¿quiere alguien morir? Hay alguien que diga, yo quiero morir, bueno, puede haber, entiéndame, lógicamente no, pero si alguien tiene un cáncer terminal horrible, con dolores, quiere morir. Pero eso es una forma de liberarse de un dolor horrible. Una gente, otra persona que esté con 90, tanto, 100 años, envejecido, no puede andar, no puede comer, quiere morir, para liberarse de un horror, que es la vida para él. Pero la lógica es que nadie quiere morir, es como otro dicho antiguo, muy real, hay en la tierra miles de religiones, miles, diferentes, cada una. Como dice este Papa, no, si todas las religiones son buenas, o sea, tú crees en lo que te da la gana y dices, pero paga la iglesia católica, eso no te lo dice. O sea, por ejemplo, en España, porque en España va a aparecer todo, el fin del mundo va a aparecer, empezar en España, ya veréis. Bueno, pues, en España, no sé, en la tierra habrá 30.000 religiones diferentes, y en la de España habrá cientos diferentes, no solamente catolicismo. Catolicismo fue impuesto por el franquismo, a la fuerza del terror y la soguera. No, no, pero habrá islamistas, habrá, lo que sé, hindúes, habrá evangelistas, habrá ortodoxos, habrá protestantes, habrá... Usted mire y habrá iglesias por todo el rincón, pero todas le obligan al gobierno a pagar a la iglesia católica sus impuestos. O sea, el Papa dice, no, cada uno, tú crees lo que quieras, cada uno, todas las religiones son buenas, pero todas le meten la mano en el bolsillo y pagan miles de millones a la iglesia católica, de todas. Pero además a la iglesia no le paga nada, son los católicos. Claro, Satanás tiene sus religiones, ¿cuál es la más favorita? La que más niños viole, la que más niños torture, la que más apoya dictadores de genocidio, monstruos a de general, esa es la buena. Bueno, miren, vamos a seguir el tema de la vejez, la enfermedad, la muerte. Bueno, el dicho de, entre todas las religiones dicen, nadie quiere morirse. ¿Verdad que no? Pero todos quieren ir al cielo. Dice, bueno, pero, pero bueno, dice, no morirse ni hablar. O sea, bueno, pues si hay algo más allá, pues a lo mejor, si te mueres, pues a lo mejor, vete tú a saber dónde. Bueno, es que tú estás hecho para decir, ¿quién sabe dónde vas a ir después? Pero eso es una idiotez, ¿no? Cuando Dios crea la humanidad, a Danieva le dice, bueno, pues tengan en sujeción a los animales, las aves y los peces. Entonces, dice, y pueblen la tierra, llenen de hijos, sojuvenlas. Pero, ¿hasta cuándo? Es que hay un tope de edad. Es que Dios dice, bueno, y cuando moráis, pues, pues mira, mala suerte. No, no, o cuando os saquéis viejos, pues mira, ya, no, no. Vivir para siempre. Porque estamos hechos a las imágenes más antes de Dios. Por ejemplo, la gente, ya digo, en muchos países, aunque son diferentes ratas, se puede aparear una raza con otra. O sea, usted va a donde quiera, a un fin de la tierra, y ve a una mujer, o una mujer o un hombre, y pueden tener hijos, y nacen ya una mezcla de una raza a otra, pero nacen hijos normales. A cualquier raza, o sea, que la humanidad está emparentada, porque todos vienen de una pareja común, a Danieva, y se ha extendido por todo el planeta. Ya diré un mal secreto, cómo se extendieron por toda la tierra las razas humanas. Pero tú no te puedes aparear con un mono. No sale nada. Ni te puedes aparear con una cabra, ni con un elefante, ni con un burro, ni con un papagayo. No sale nada. Las parejas entre las especies de animales, sí. Pero no una pareja de un animal con las de otros diferentes, no. Lo cual quiere decir que toda una línea de creación, para que no haya monstruos, se mezcla. Es decir, las razas pueden ser blancas, amarillas, colitas, pero son razas humanas. Por ejemplo, si una persona de color oscuro se casa con un blanco, ya no hace ni oscuro ni blanco. Nace mulato. Y un mulato se casa una vez con un blanco y nace en blanco. Bueno, voy al tema. Morir, llegará el tiempo que la gente no muera. Lo dice la Escritura. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente, vuelvo a repetir, como al principio, Jesucristo, el Hijo de Dios, se le mandó a la tierra para dar su vida por el mal que hizo otro hombre primario. Adán, que era perfecto también. Jesucristo perfecto, Adán perfecto, Adán la metió a la pata, Eva, y Jesucristo dijo, yo pago el precio. Perfecto, yo no he hecho nada. El Hijo de Dios, puro, intachable, perfecto. Puesto en mi vida, el pago a Dios y perdón a la raza humana, y que la gente tenga una oportunidad de recuperar lo que se perdió, la vida eterna. Esa es la verdad, lo que dice la Biblia. Y otra cosa interesante. Bueno, en la tierra se calcula que desde Adán y Eva hasta la actualidad habrán muerto, no se sabe cuántos, humanos, 20.000 millones. Sean más, sean menos, una cálcula así. Pues dice la Biblia que todos volverán a la vida. Dios tiene el poder de resucitar a todos. Hay una, el Hijo de Dios dijo, la promesa, dice, en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 28, 21, dice, no se muera bien de esto, porque viene la hora en que todos los que están en las tumbas conmemorativas oirán su voz y saldrán. Los que hicieron cosas buenas, una resolución de vida. Los que practicaron cosas viles, a una resolución de juicio. Mateo, capítulo 5, versículo 28, 21, la promesa está clara. La vida de Jesucristo, la grandiosa del sacrificio, es para que la gente recupere lo que se perdió, la vida. Ni más, la vida eterna. Fíjese que Adán, aun habiendo metido la pata y revelándose contra Dios, comiendo de un árbol prohibido que Dios le prohibió, vivió 930 años. Mateusalén 969. Moisés vivió una barrera, no sé exactamente, 120 o 140 años. O sea, hay gente que no ha muerto. Enoch, no dice que muriera, ¿no? Elías, no dice que muriera. Fíjese que nunca se encontró el cadáver de Moisés. Nunca se encontró el cadáver de Jesucristo. Nunca se encontró el cadáver de Noco, de Elías. ¿Dónde están? Estamos en un tiempo muy especial, en un tiempo de la liberación. Hay cosas que ya explicaré en su día. ¿Por qué? ¿Por qué Dios ha esperado tanto tiempo? Es relativo, el tiempo es relativo. ¿Creen que el tiempo de Dios es el tiempo de humano? Dios ha creado la Tierra, la Luna, la estrella, el Sol. Y es un reloj. Da la vuelta a la Tierra, pon, 24 horas, 24 horas. Un reloj para que el hombre tenga 24 horas de vida constante. Ocho horas para trabajar en lo que sea. Trabajar el cadáver, llegar el día en que trabajamos el cadáver en nuestras tierras, nuestros árboles, nuestros animalitos. Ocho horas para entretenerse, hacer cosas, tocar el piano, aprender instrumentos, aprender a pintar, viajar, arquitectura. Y ocho horas para dormir. El cuerpo necesita descansar, tranquilito, plácido, la noche, se levanta por la mañana y mira el Sol, nuevo día, nueva esperanza, nueva sonrisa, eternamente. Luego llegaremos a volver a otros planetas, nueva vida, por Dios creará nueva vida, nuevas formas de vida, nuevas espectaculares, eternamente. Por eso el universo está lleno de planetas, galaxias, infinitos. Porque estamos hechos para la eternidad. Y da igual los cientos de miles de millones de años que haya nueva creación, siempre habrá un universo. Porque Dios no ha existido, no ha sido creado nunca, ha existido siempre. Y da igual los miles de millones de años que miras hacia atrás, Dios estaba ahí. El creador, Jehová Dios, tiene un nombre. Bueno, pues hay una invasión de demonios en la tierra que empezó con Adán y Eva. Invasión, lo dice la Biblia. Génesis, capítulo 6, versículo 1 al 4, dice que invadieron la tierra. Millones de ángeles y Lucifer a la cabeza, un querubín. Y esos son los que han provocado la vejez, la enfermedad, la muerte. Esos son los que van a pagar. Ellos y sus sociedades. Han creado religiones, han creado sociedades satánicas, logias, han creado ocultistas, han creado, bueno, han creado su creación. Una creación que produce dolor, muerte, depresión, enfermedades, suicidios, angustias, drogas, guerras atómicas. Ellos son los creadores del mal. Ellos van a ser destruidos y sus creaciones también. Porque hay gente buena en todos los campos, en todas las razas, hay gente buena. Pero que vive en el mundo diabólico que vivimos. Entonces esa gente necesita una oportunidad. Necesita una esperanza. La gente vive sin esperanza. La gente, ¿por qué hace cosas? ¿Por qué vive? ¿Por qué se droga? ¿Por qué se alcoholiza? ¿Por qué se mete en sexo duro y cosas? Porque quiere olvidar que existe. Quiere olvidar que mañana va a ser más viejo, que se va a mirar al espejo. Esa mujer es hombre, más arrugas, más viejo, más enfermo, más débil, más pobre. Y quiere olvidar. Quiere no pensar que las horas cuentan, los segundos cuentan. Pero si alguien le enseña. Mira, chicos, chicas, estamos viviendo en el tiempo del fin. Es la verdad, los acontecimientos mundiales que ocurren en la Tierra son señales que dice la Sagrada Escritura. Que es señal, para que la gente vea señales, cosas, de que el fin del sistema satánico se acerca. Y que tu liberación se acerca también. La liberación quiere decir que ya llegará un stop. En el momento que esto ocurra, en ese momento será una impresión para muchos millones que verán que no morirán más. Que su organismo va a cambiar completamente y empezará un proceso retrocesión. En vez de que cada día más viejo, cada día más joven, más fuerte, más dinámico. Y un día llegará en que muchos que están muertos volverán a la vida. Dios los va a traer. Y verán, no van a traer cadáveres como las películas de Nueva York al zombi, monstruos, desechos, esqueletos, no. Van a volver personas, jóvenes, fuertes, simpáticas, con la esperanza de verse sonreír. Y dicen, ya no muero más, ya no envejeceré, ya no enfermaré, no me accidentaré, no habrá guerra. Y tendrá su casa, tendrá sus animales, sus familias, sus niños, sus amigos, sus tierras de labranza, sus viajes, sus barcos para ver el mundo o los planetas. Eso es lo que habrá para la eternidad. Y cuidar nuestro trabajo será eterno. Cuidar animales a veces y peces. Pero los que han creado este sistema no verán un día más. Estamos en una época muy especial. Revelación de Nimas y Misterios. Esta revelación, entre otras cosas que Dios ha creado, pues es un factor más, uno más, no el único. En que mucha gente va a tener un momento de esperanza y de oportunidad. Aunque hay otras formas que Dios emplea para que la gente tenga esperanza. Eso está claro. Pero este es uno que necesita la gente. Porque como se le ha engañado siempre a la humanidad, con mentiras, con tradiciones, religiones falsas, con evolución. No, la gente tiene una panada mental de caballo y no sabe que está bien. Claro, ve miles de religiones, pues esta es la mía, la buena, no, la tuya, la otra. Y tiene un mare mar, una pabilonia de confusión. Y encima los líderes religiones dicen, no, si tú crees en lo que tú crees en eso, pues eso. Esa es la religión satánica. La religión satánica, los satanistas, la adoración a Lucifer, su filosofía es, tú haz con tu vida lo que quieras. Disfruta de tu vida lo que tu cuerpo te pida. Y si te place violar niños, o asesinarlos, o violar mujeres, o matar a este, o odiar, hazlo. Si tú te sientes a gusto, pues eso. Ese es el credo satánico. Ese es el credo del Papa y del Vaticano. Vive tu vida, cree en lo que tú quieras. Es lo mismo. Ese es el sistema satánico. Y este mundo, pues aprovecha, como yo lo aprovecho, él dice, él gana el Papa un millón de dólares al día, y los cadenales ganan 100.000 euros al día. Bueno, cosas así, se inflan de dinero de la gente, y enseña que la evolución es lo que hay, que no crees en nada, de Dios, de creación, con desprecio absoluto al sacrificio más grande del universo, Jesucristo. Pero llega a su ajuste de cuentas. Y también llega un personaje que está profético, además, en las profecías o en las visiones de una llegada de un gran monarca, del rey Alberto Canosa, de Italia. Un gran monarca que dicen, entre factores, ¿de dónde procede? Dice, pues será un español que vive en Norresfalia. Lo dice la profecía del gran monarca, que revelará en el máximo misterio, que hará grandes países, con las revelaciones, con cosas, que aplastará organizaciones satánicas, y que acabará, por medio de estas revelaciones, con todo un orden satánico que ha durado seis mil años. Dice un texto en la escritura, para esto fue manifestado Jesucristo. Dice, lo dice literalmente, para esto fue manifestado Jesucristo, para desbaratar las obras del diablo. Primera carta de Juan, capítulo 5, no, perdón, primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8. Así que, el ruido dijo eso, que él vino aquí para desbaratar, destruir el sistema satánico. ¿Cómo caerá en Babilonia grande? Va a caer, ya, ya está cayendo. Ya la gente que está hasta aquí, de pedófilos, de germinales, de satanistas, de ladrones, de corruptos, de degenerados, está hasta las narices. Y Dios va a impeler que se acabe ya con las monstruosidades que están haciendo. Pero luego, ¿qué harán sus reyes? ¿Sus reyes? O sea, ellos han puesto sus reyes, la Babilonia la grande. Todos los reyes en relación directa con religión. O sea, igual, su religión. Y los reyes con los reyes. Y todos a vivir del cuento y de la mandanga. Y del sistema satánico. Dice un texto, en el libro de Daniel, la Biblia, capítulo 2, versículo 44, cómo van a exterminar los reyes en este tiempo del fin. Dice literalmente el fin de los reyes, de todos. En los días de aquellos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino en la tierra que no será reducido a ruinas. Ese reino triturará y pondrá fin a todos los reinos. A todos estos reyes. Y él solo, ese reino, quedará para siempre. Daniel 2, 44. Fíjese, cuando murió Jesucristo, le asesinaron la religión. Los fariseos, o sea, bandas de satanistas, pedófilos de género, cuevas de ladrones, fíos de los hijos de Satanás. Así lo llamaban. Dice, cuando murió Jesucristo, automáticamente empezaron a resultar gente. Montones. Dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 51 al 54, dice que en el momento de Jesucristo, se hunden las masas de roca, la sangre de Jesucristo cae en el arca de la alianza. Dice que en ese momento, las tumbas en Israel, Jerusalén, se abren y salen muertos, que habían estado mucho tiempo allí. Y entran corriendo a la ciudad, a Jerusalén, y la gente se admira de ver gente que hacía años que había muerto y están allí. Pero lo ha muerto, dice, no será más. Dice, los muertos, si Dios los resucita, no tienen por qué volver a morir. Porque dice la Biblia, en Romanos, capítulo 6, versículo 7, que el que ha muerto ha sido asuelto de su pecado. O sea, ya no tiene nada que pagar, que ha pagado con la muerte. Pero no los resucita y vuelve a pagar, vuelve a endeudar, se resuelve. Puesto que muchos muertos, que resucita, Jerusalén, resucitó a muchos. Los apóstoles antes de Jerusalén también, los profetas antes de Jerusalén también. Mucha gente han resucitado, pero no dice en ninguna parte que esos resucitados hayan vuelto a morir. Si ya Dios les perdona la vida y les da la vida de nuevo, ¿para qué se les va a reclamar otra vez la muerte? Si tú tienes una deuda con alguien, entonces dice, si no me pagas, a la cárcel. Bueno, bien, pero un día esa persona llama al creador y dice, mira, es algo que te digo, hoy me siento bien, lo que me debes, no me debe nada, te lo perdono. Estupendo, gracias. Pero no va al día siguiente a la persona, venga, págame, o vas a la cárcel. Si ya me lo has perdonado, mira aquí hay un documento. Eso no cabe. Y si Dios ha dicho, el que ha muerto ha sido suelto en su pecado, no creo que le reclame más otra vez la vida, si ya le has perdonado y le has vuelto a la vida. Es difícil de entender. Los muertos volverán a la vida, dice la Biblia, y no morirán más. La muerte, dice, revelación capítulo 21, versículo 4, dice, la muerte no será más, ni el dolor, las cosas anteriores ya han pasado. Es una profecía que dice, todo lo que ha pasado es mal, la gente lo olvidará. Y la vida es lo que va a continuar por toda la eternidad. Pero claro, sin demonios, sin muerte, sin guerra, sin genocidio, sin ladrones, sin pedófilos. Eso será historia que con el tiempo será borrada. ¿Para qué lo va a pensar uno? Dios borrará de la mente para que la gente día por día por la eternidad solo piense en cosas maravillosas, días alegres por toda la eternidad. Eso es lo que Dios ha hecho en la tierra y lo que va a ser muy pronto. Así que, mis enemigos tienen razón de odiarme tanto, pero si supieran, cuando Dios me dé esta oportunidad de revelar misterios y sacar gigantes de rocas y largas, la alianza, etc., si supieran lo que voy a hacer con ellos, me odiarían todavía aún más, muchísimo más. Ánimo, compañeros, amigos, cariñeros, que la liberación se acerca.